Mmm... ¿Qué más? Espérate que tiene hornos Que al igual tiene los hornos también peta... ¡Uf! ¡Uf! Rust Muy buenas a todos maquetes, soy Mian en un nuevo vídeo de Rust Episodio número 12, creo Y ya tenemos como 7 o 8 pisos levantados de la casa Y hemos estudiado algunos blueprints, algunos fragmentos que estemos recogiendo y barrileando Y... ¿A qué no sabéis qué estudié justo ayer en un barril? Pues bien Mmm... ¿A qué notaréis? El bazooka El bazooka, el misil de alta velocidad ya lo tenía, lo estudié, lo recogimos en un airdrop Y conseguí estudiarlo Tenemos ya 35 misiles de alta velocidad No sé exactamente si hacen más daño realmente o simplemente es que tienen menos caída En cualquier caso, vamos a usarlo para raider algunas casas bien hermosas Así que hoy va a ir de misilazos y bazookas Esto pinza muy bien Porque creo que nunca he grabado tirando misiles Siempre he sido con C4s porque ha dado la casualidad de que he encontrado antes los C4s que los misiles O lanzan mis cohetes Así que, bueno, hoy irá de misiles, ¿sabes? Vamos a ir a tope En cuanto a armas, también tenemos bastantes armas ya estudiadas Y materiales, como veis, pues aquí tenemos bastante Luego también tenemos otro sitio repartido Como os dije Y... voy a empezar a comer un poquito por aquí, por cierto Ya, ahí me subo la vida Ahí veis que tenemos tres ordenadores He estudiado también la mirilla láser, la cual he estado probando Y a larga distancia se pierde un poco la óptica No... como que no apunta muy bien, ¿sabes? Sobre todo si te pilla en zonas de césped Es un poco complicado Pero bueno, imagino que en zonas pososcuras irá bastante mejor Este es el puntero láser Tenemos también la mira Esta de aquí No se acuerda como se llamaba ahora La mira holográfica, creo Y nos faltaría, creo que la mirilla nueva Hay una mirilla nueva de zoom, de rifle Que es muy guapa Pero todavía no la tenemos Eh... así que nada Oye, el día de hoy Vamos a pegar unos misilazos por ahí Tenemos también una cantera Que imagino que colocaremos en algún momento Así que nada Estoy un poco encajonado Cuando consiga salir Nos vamos a tirar misiles por ahí Vale, pues ya tengo al compañero Dante por aquí con nosotros Hola Hola Quería comentar una cosita Antes de irnos a raidear A misiles Porque he estado tirando algún misil Y los de alta velocidad No sé si es que los han nerfeado O es que por ser de alta velocidad Dañan menos Pero para tirar una pared de piedra Necesitas ocho malditos misiles Ocho misiles Me parece una exageración Pero bueno Es lo único que tenemos Así que vamos a tener que amortarnos a esto Hemos estado haciendo más misiles Y vamos a ir a unos vecinos Que tenemos por aquí cerquita Que yo ni había visto A ver que tienen Así que nada Bueno pues la casa está quedando guapa Todo esto Y hay que subir más plantas Bastantes más Sí, sí, sí Que les cueste Tenemos que hacer ahí Vamos Un edificio que te cagas Tiene armario Lo que veo por ahí Por así, ¿no? Sí, tiene algún armario Pero ya te digo que A hacha le tiramos eso, ¿eh? Y tiramos la muralla Y ahí tiene el horno Aquí en esta roca está la casa Que te digo A ver Uy, oigo el litocoptero, ¿eh? Sí, lo escucho Bueno, nos podemos meter aquí Aquí no creo que nos vea, ¿no? Uf Sí, sí que nos ve, sí Vale, pues aquí está esta, ¿ves? Viene de ahí de la casa, ¿eh? Estoy mirando hacia allí Viene de allí Uf Pues ojito que nos la lía, ¿eh? Habría que saltarle Aunque tenga mal misiles Tiene que ir a alejarse Tiene, pero hay dos casas Es una que está cerrada Y luego ahí está la de La que tiene troneras La grande Son como dos Sí Hombre Vamos a deducir Que está todo donde las troneras, ¿no? Yo imagino que sí En el de arriba del todo no Yo creo que está en el de abajo ¿En el de abajo? Sí, es que arriba Aún así Muy sema Es que tirando pared No creo que entremos, ¿eh? En el núcleo O sea, habría que tirar A lo mejor armario Bueno, armario Uf Está complicado, ¿eh? Vale ¿Voy a casa por metal o algo? Sí Pero Antes quería mirar un momentito ¿Por dónde podemos entrar a este tío? ¿Tiene alguna pared a la vuelta de los armarios? Porque nos ahorraría mucho, ¿eh? Estoy viendo desde aquí la mesa de construcción Veo algo de la mesa de construcción por aquí Pero tiene rejas Tiene, aparte de troneras Tiene rejas, ¿no? De metal Bueno, da igual La ventana, no da igual Si vamos a tirarle misiles Pared al revés Hay que ver el núcleo Por lo que veo es diáfano, ¿no? Tiene una sola Un solo ambiente En el interior Aparte del núcleo ¿Qué quiero decir? Vale Uy, ahí hay otra ¿Y esa casa? Mira, a la derecha de la puerta Tiraría yo los misiles, ¿eh? ¿Ves la puerta metálica? Que está en la segunda planta La puerta de Armored Pues justo a la derecha Y ahí tiene el horno Y dentro tiene otro armario Ah, vale, vale Es un armario ¿Y la casa esa de ahí? ¿Por qué tiene esa caseta ahí? ¿Esto me mosquea, eh? Que tenga ahí la casa Eh, ¿me hago TP a ti? Sí Mira, vete a donde no haya Ya te lo he pedido Voy, madre mía Es que dentro de una casa hay otra Para salir de aquí Del perímetro de tela, ¿eh? Espérate Al lío Madre mía ¿Ese te ha roto? No, es que ya la tenía La caseta Los leñadores Desde 1879 Cortando árboles Desde 1879 Cortando árboles Deforestando selvas Desde A destajo Ha llegado el leñador, señora Señora, a la puerta de su casa Afilamos cuchillos Navajas Tenedores De todo Eso es el afilador No es el leñador, ¿eh? Da igual El tenedor está Talamos todo tipo de árboles Señora Talamos pinos Fresnos Abedules Abedules Lo nuestro Es que baja 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 como el agua, chaval Escándalo, tío Si baja es mejor que la pared de piedra Vale, es nuestro, ¿eh? Sí Mira, tres hachas se ha gastado yo Y tú tres más, ¿no? Sí Seis hachas Uy Yo no lo acabo, ¿eh? Con esto Yo tengo otro De hecho, ya Tranquilo Vale Ya está, ya está, ¿eh? Venga Uy Tienen la puerta de entrada Del revés Pero bueno, no Yo lo tiraría Aquí ¿Sabes? Sí Aquí, pero Tiene paredes Aquí ¿Lo ves? ¿La has vido? Sí, la veo, la veo, lo veo Mmm ¿Entonces qué quieres decir? Yo la tiraría Es que Aquí en el centro, ¿no? Arriba Caerán las cuatro paredes Tiene doble pared, ¿eh? Por eso Vale Vamos a por los dos Misiles Lanzamisiles Venga, va Y Voy a hacer mejor Vale, pues vas tú Vale, me rego los dos Vale Tráete los dos lanzamis Bueno, hay uno que está gastado, ¿eh? Yo de ti Lo remato ¿Ustedes Alguien O Lo remato También Y Ora S Y A Luz W Madre mía Llevo dos Venga Tres Cuatro Y le va a faltar un par de viajes más Vámonos Venga, a Tanuki A ver Esto ya me esperaba que estuviese así, eh Sinceramente Tiene núcleo para subir, voy a subirme a la montaña Está bastante bien protegida, eh Todo hay que decirlo Y va a estar en el núcleo Ah, pero mira, la puerta es de metal Ah, bueno, pero está bien Tiene como un núcleo para subir, mira, ven, súbete ¿Dónde lo va a tener todo? Yo creo que en el triangulito Está aquí debajo ¿Tú crees que en la planta baja? Creo, pero si me equivoco luego me lo Restregarás No, o sea, a ver, puede ser Puede ser que arriba solamente sea planta de disparo ¿Vale? Planta central Y abajo en el núcleo Oye, pero estos triángulos están al revés y bajos de vida, eh Yo no quiero decirte nada, pero... Vale, ¿qué hacemos? Lo tiramos aquí, arriba, en la esquina Venga Y tiramos esos muros de ahí En la esquina esa, sí, mira Te romperá el suelo también Ahí, no, no, mira, ahí Ahí Vale, espera, que se vaya el humo que no veo Ahí, vale Ahí, perfecto Vale, hemos roto un techo, eh Ya puedes subir ¿Es que hago tiro o no tiro? No, espérate, no tires Cago en la leche Súbete Vale Subo ¿Hay armario? Ahora podemos tirar los misiles aquí justamente en el núcleo Yo no, ¿hay armario? Tú no, pero es igual Me lo tiras a mí los misiles y los tiro yo Armario aquí no hay Y esta pared cae en tres toques O seis O siete O ya está Más triángulo Y ahí está el núcleo ya, eh ¿Ves lo que te digo? Aquí estoy viendo todos los triángulos Me da que va a estar todo en el núcleo, núcleo Por lo que yo le metería aquí el misil en la puerta Aquí, como esta puerta es de chapa Yo le metería aquí los misiles Y una vez dentro le metería los misiles al suelo, ¿sabes? Sí Así tal vez ¿Te los tiro en los misiles? Yo tengo dos encima, ¿vale? Le voy a meter dos ¿Ok? Vale Voy, eh Vale Vale, le he metido uno ¿Cómo está de vida? A la mitad Sí, son dos misiles a esta puerta Ahí le he enchufado otro No, se ha quedado a... Pícala A nada y menos ¿Con qué se ha quedado? A quince de vida Dale con hacha Ya, pero es que está bien colocada No sé cuánto va a tardar en bajar ¿Te doy otro misil? No, no Misil, tío, para quince de vida Es que no baja, ¿eh? Tírale otro Da igual, hacemos más, tío Vale, tíramelo Uno o bajo No, toma, toma, toma Te lo tiro Espera, te lo tiro Vale, le he pillado, le he pillado Lo tengo Ok Bueno Esperemos que lo tenga todo aquí Madre mía Es que ¿Cuánto misil? ¿En serio? Vale Míralo Míralo Está aquí arriba, ¿eh? El tío y todo el loot ¿Quién es? Eh... 420 Advar... ¿Tiene armario? Eh... Tiene armario... Aquí no Uh, trampilla Tiene trampilla abajo A ver qué... ¡Hostia, tío! ¿Qué? ¿Chaval? 16.500 de azufre 70.000 de metal cocinado 160.000 de piedra Coge, coge Coge y pa' casa Corre Uh, 6.500 de pólvora Venga 6.500 de pólvora He hecho 580 de metal de alta calidad Venga Vámonos Lutazo, lutazo Esto en un cofre, ¿eh? En un cofre Espérate que hay otro ¡Hostia, chaval! ¿Cuántos blueprints Tiene este tío aquí? Granadas Tiene... Bueno, Thompson Aprende los que sean Y... Uh, torreta Tiene blueprints de torreta Para ti Es que yo ya tengo La torreta estudiada Mira De cofre grande Lo tiro fuera Esto, madre mía Mira, muralla de... De... De madera El hacha de chatarra Vale Esto fuera Esto fuera Las rejas metálicas Para ti Granada buena Que la intentaremos estudiar Vale Me llevo esto Me llevo... Esto Mmm... ¿Qué más? Espérate que tiene hornos Que al igual tiene los hornos También peta ¡Uf! ¡Uf! Y ahora picamos Y ahora picamos el de fuera ¿Eh? En cuanto volvamos Tú tío Tú tío En serio Tiene 20.000 de azufre En un horno Cocinado ya ¿Eh? ¡Uf! ¡Chau! Vale Esto fuera Madre mía ¡Uf! ¡Uf! Más metal 36.000 de azufre Cocinado Le acabo de soplar Al tío este Bueno Obviamente Cubre Con creces Todo el gasto Que hemos hecho Sí, sí Pero mucho además Lo cubre Demasiado Y este tío Que lleva encima Mira la armadura de hueso La vamos a hacer ¿Vale? La de pechera ¡Uy! Mira y la parte de abajo De metal ¡Uy! La chaquete ya la tiene en negra Hasta la cambio Machote Eh... Un momento Porque tiene trampilla ¿Eh? Bueno De hecho Le voy a matar ya Mira el marco Si lo tiene de paja Espérate Le mato Voy a disparar Vale Mira el marco Si lo tiene de paja Y trampilla para arriba También Mira aquí tiene la cama Sin code Sí, sí Sin code Sin code Otro horno Vacío La cama Madre mía Chaval Y puertas de metal Eh... Normal Pero vamos Ahí no voy a entrar Obviamente El loot Grande estaba todo aquí Tiene la mesa de investigación Que no tiene nada Y en la mesa Tampoco En la otra Voy a abrir la trampilla Hacia arriba Hacia las troneras Y tiene otra cama Vale, ya está Ok Pues todo el loot Todo looteado ya ¿Te has cogido todo? Todo tío Lo he cogido todo Vale, pues me hago home Oh, no, no, no ¿Qué digo? Todo Alucina ¿Yo no he visto esto? Madre mía ¿Te cabe? ¿Te cabe? Si me cabe Si no vuelvo Vete a casa Vuelve No, no, no Me cabe Me cabe Un 1400 de grade fuel Vale, voy a tirar el hacha Tiro el hacha Y tiro el pico Esto no sirve para nada Esto me lo llevo Y me llevo los fragmentos Todo, tío Lo tengo todo Ahora volvemos Y le tipeamos el horno grande ¿Vale? Increíble Increíble Aunque el horno grande No vamos a poder acceder Desde aquí Muralla Le tiramos la muralla con hacha Vale, vale, vale A saber que tiene ahí fuera A lo mejor no lo tiene El horno grande Todavía no lo No lo ha tocado Madre mía Lo que tenía este tío en casa El tesoro es pirata Alucina Bueno, estoy enseñando en cámara Todo lo que hemos quitado ¿Vale? Tengo dos blueprints para ti, por cierto Vale, ahora los Déjalos ahí en el cofre grande Y ahora O sea, mira 6500 de pólvora 11.000 de tela 70.000 de metal No, 70.000 no 87.000 de metal cocinado Un segundito 40.000 de azufre 15.000 de carbón 160.000 de piedra 750 de alta Ah, y por cierto Estas dos bengalas Para el que se lo pregunte Se utilizan en el servidor Para cambiarlas por Por, digamos Es que no sé cómo se llama Sí, la señal de humo De los airdrops Por lo que son dos señales de humo De airdrops Son dos airdrops Sí, sí Un smoke pot Bote de humo Increíble De verdad O sea, este raido ha sido increíble ¿Sabes qué pasa? Que cuando raidoas en mi esto no te pasa Soy yo Soy yo Pues vamos a tirar un misil incendiario Para que ya de paso Veáis cómo funcionan Y ya que la muralla es de madera Pues Que arda un poquito Y Carta a Troya Venga Vale Cuando sea, ¿eh? 1, 2, 3 3 Dale ¡Buenísima! Sí, espérate Ok Si no se van las llamas no podemos, ¿eh? Ya, 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 ya Ahora se pone a arder todo Y empieza a bajar mucho la vida Por el fuego La verdad que baja bastante A ver si te puedes acercar a mirarlo Es que me voy a quemar Pero me gustaría acercarme para que vierais Se están expandiendo las llamas Como baja de vida Pero es que no puedo acercarme Baja bastante rápido En plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y súper rápido Me encanta las llamas Me encanta el olor a Napalm por la mañana Es de una peli No me acuerdo de cuál El de al lado baja Mira, mira Lo puedes comprobar aquí Mira el de aquí de al lado Si lo quieres ¿Sí? Mira Lo que baja menos porque no es el Sí, porque no está tocando directamente El fuego Pero sí Se ve más o menos como va bajando Cuidado las llamas Que se están expandiendo Y aparte suelta Ojo que me quemo Suelta como bolitas de fuego Va soltando bolitas de fuego ¿Ves? Que se han expandido más las llamas Sí, sí, sí ¡Uy, uy, uy! ¡Ostras! ¿Me ha saltado aquí? Lo malo es que tarda bastante Si tienes que esperar a que caiga por el fuego Sí que cae, pero... Es para ir tranquilo esto Tarda en irse al fuego Sí ¡Uf! Mira cómo baja Pues le habrá quitado 400 de vida Le ha quitado Un solo misil Abaja un poquito, eh No te creas, eh El suelo de madera bajaba más ¿Te acuerdas? Pero el suelo piensa que tenía 250 de vida Esto le ha quitado 400 de vida Claro Esto está abierto Vale, ¿qué es esta cosa? A ver Está abierto ¿Todo? Sí, no sé cómo sube Ah, pero tiene... Ah, vale La casa Conecta con eso Vale, vale, vale ¿Qué? Y el horno imagino que no tendrá nada, ¿no? No Es nuevo No tiene nada Este armario Sí Vale Pues bueno Ya está revisada la casa entera Ya sabemos que no tiene nada más Vale Estoy controlando, eh Mientras tú gastas los 4 Luego salto yo y gasto los míos Me queda uno Me estás tirando justo en el centro, ¿no? De los 4 Sí En la cruceta Vale, vale Vale, vale Déjame Raúl Uh, chobol Todo el loot aquí Vale No, no te escucho Dante se está cayendo Tiene una conexión pésima Y se está cayendo No, no me estoy enterando de nada A ver Está aquí todo el loot, eh ¿Qué tiene esta gente? Bueno Cositas Tiene cositas Este me lo llevo, este me lo llevo Vale Me llevo a fragmentos Bueno Y llamada caída Qué bien En pleno raideo Cómo me encanta esto Hornos Hornos Vale, vale, vale Bueno Mira, más azufre Lo cual está muy bien En total tenemos 5.000 de azufre Que le hemos quitado a esta gente No está mal No llega a cubrir tampoco el gasto, creo O a lo mejor sí No he hecho el cálculo Pero No está nada mal Bueno chicos Pues hasta aquí el día de hoy Ha sido un día muy, muy productivo Porque no hemos gastado tantos misiles Y la verdad que hemos cogido muchísimo loot Ha estado muy guay No pensaba que hubiese tanto en esa casa, eh Ha estado bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis que un pedido en la isla Hace un montón Y si comentáis y compartís también Un abrazo Y hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Gracias por ver el video.